¡Adiós! ¡Adiós! ...la Ustedes han decí ¡Adiós! ¿Adiós! ¿Adiós? ¡W SMACIÓN DE AComер carrying Mi respiración acelera el corazón Puedo despertar, no sé dónde estoy Y esta habitación no es el momento Pronto me encanta, comienzo a correr Se encuentro en la voz de persecución Y así, yo le pido a ti Si quieres vivir a ti Aquí, mis sueños de aliviar Nadie puede echar, bajo llave quiero estar Mi respiración acelera el corazón Mi respiración acelera el corazón Y vuelvo a volar ¡Quantado! ¡Cantado! ¡Gracias! ¡Bravo!